¡Suscríbete! 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 O conectarla con nuestro dispositivo iOS o Android Lo único que tenemos que hacer es irnos a Bluetooth Tener activado lo que viene siendo el Bluetooth Y en la bocina vamos a tener que mantener pulsado el botón de Power Durante 5 segundos para que empiece el modo de apareamiento Así que bueno chicos, les voy a dejar con una pequeña prueba de que tal se escucha esta bocina Como cualquier persona común, era una vida simple, una vida con muchísimo tiempo libre Una vida que pues para mi en la secundaria había muchísimo tiempo libre Ahora ya voy a entrar a la universidad No sé cómo vaya a estar todo ese rollo Así que pues esa sería la respuesta Bueno chicos, el siguiente accesorio que les vengo a enseñar es esta lámpara Que es una lámpara LED muy muy buena Es una lámpara que minimalísticamente me ha gustado muchísimo Es una lámpara muy simple Es una lámpara muy potente Como ya también les había comentado en la descripción van a estar todos los links de los productos Y van a estar todas las especificaciones de todos los productos Como ustedes pueden ver es simplemente una lámpara Como verán la lámpara tiene 18 LEDs blancos y también tiene 9 LEDs amarillos o de luz cálida Eso es algo muy bueno porque ya lo que viene siendo la lámpara nos trae diferentes modos en los cuales vamos a poder configurar la luz Y por un ejemplo si ustedes les gusta leer o quieren un poco más de luz Este va a poner lo que viene siendo los LEDs de luz blanca para una mayor intensidad Como ustedes pueden ver aquí tenemos lo que viene siendo la parte inferior de la lámpara Aquí tenemos los controles que es para bajar y subir la intensidad de la luz También tenemos diferentes modos como es el modo de estudiar, el modo de relax, música Y también tenemos el modo de dormir que como ya les había dicho los dos de abajo son luces más cálidas Y los dos de arriba son luces más blancas También tenemos una opción que se llama 60 minutos y este es como un temporizador que al momento que nosotros le presionemos ahí Va a apagarse lo que viene siendo la lámpara en 60 minutos También algo muy bueno es el tacto de esta lámpara ya que no es touch pero no es presionable tampoco Es simplemente como si fuera similar al touch es la verdad una sensación muy buena y muy muy increíble También como ustedes pueden ver a un lado de lo que viene siendo la lámpara tenemos un puerto USB para poder cargar algún dispositivo Algún reloj, algún aparato que nosotros deseemos cargar La verdad que esta lámpara es muy buena, es muy bonita, es muy muy ligera Salvo la base que la base como tiene que sostener todo lo que viene siendo la lámpara es algo más pesada También algo muy bueno es que la lámpara se conecta a lo que viene siendo la luz No necesitas ponerle pilas, no necesitas conectarla a una computadora Simplemente la conectas a lo que viene siendo la corriente y ya empieza a funcionar esta lámpara Bueno chicos el último accesorio que les voy a enseñar es este USB Que es un USB muy muy bueno de 1.8 metros Es un cable USB rojo que su calidad es excelente, me parece una calidad muy muy buena Ya que los cargadores de Apple como ustedes pueden saber o si ya es que ustedes han tenido Se estropean o se rompen con facilidad y este cable está hecho como cosido Como algo como de tela, no sé la verdad es una sensación muy bonita tener este cable Es una sensación también de muchísima calidad El cable no se va a doblar, el cable no se va a romper, el cable no se va a escarapelar Ya que la calidad con la que está construida está muy buena Y la verdad el precio de este USB es menor a lo que viene costando un USB de Apple Y la verdad que están certificados también por Apple Por lo cual van a poder cargar cualquier dispositivo iOS Este sin ningún tipo de problema ni nada por el estilo Lo podemos enredar, guardar nuestra mochila, etc, etc Y no le va a pasar absolutamente nada ni se va a enredar lo que viene siendo este cable Así que bueno chicos ya sabes que si este video o más que nada alguno de estos tres productos te ha gustado Ya saben que en la descripción les voy a dejar el link de compra de estos tres artículos Para que ustedes vayan y lo chequen La verdad que tienen muchísimas ofertas esta página Y tiene muchísimos artículos muy buenos a muy buen precio Así que como ya les había dicho también va a haber un código de descuento en la descripción Que si lo usan pues obviamente van a recibir un descuento de la parte de la empresa Así que pues bueno hasta aquí sería el video de hoy Ya sabes que si este video te ha gustado y más que nada te ha servido ya sabes darle like Por los favoritos, cualquier usuario se agreden si acá abajo en la caja de comentarios Y pues bueno chicos y nada más que decir yo me despido Yo soy Brunquizab, recuerda tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye